Ay, esa muchachita, cuando yo la veo caminar, ella se pasa frente a casa, y yo que soy una amenaza, ya verá lo que pasa, muchachita, cuando yo la veo caminar, ay, es que yo me vuelvo loco, y yo que soy una amenaza, ya verá lo que pasa. Le estoy echando el ojo a mi vecina, que la que tengo en casa no me cocina, le digo que me den la medicina, y le sube el volumen a la bocina, yo quiero ese pastel, que la vecina cocina, no se lo escribo en un papel, como lo mate me fascina, y le damos su harina, y esa muchachita, cuando yo la veo caminar, ella se pasa frente a casa, y yo que soy una amenaza, ya verá lo que pasa, muchachita, cuando yo la veo caminar, ay, es que yo me vuelvo loco, y yo que soy una amenaza, ya verá lo que pasa, ay. Y cuando camina lo mueve slow, me gusta su cuerpo, me gusta su flow, sacude, 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 sacudelo, me chasca la yuca con el dembow, y cuando camina lo mueve slow, me gusta su cuerpo, me gusta su flow, sacude, 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 sacudelo, y arriba todo el mundo cantándolo, ay, esa muchachita, cuando yo la veo caminar, ella se pasa frente a casa, y yo que soy una amenaza, ya verá lo que pasa, muchachita, cuando yo la veo caminar, ay, es que yo me vuelvo loco, y yo que soy una amenaza, ya verá lo que pasa, ay. A por el lápiz, el productor que canta, y los letores de este nuevo estilo, y que pasó, ya que es, por dos en, la fronquicia, la nueva orden.